Una de las cosas que cualquier persona debe de hacer es Teshuvah. Está escrito en el Midrash, Amar B'Aqivah, Hay siete cosas que se adelantaron antes del mundo. La primera es Torah, antes de que creó el mundo creó la Torah, y la segunda creó la Teshuvah. Realmente hay algo que es antes de la Torah, si trae el Ben Yishchai, el gran cabalista, es que son las letras. Las letras, la santidad que tienen las letras es inimaginable. Es todo el libro, lo que se llama Sefer Yetzirah, el libro de la creación, está todo en letras. Lo que entiende de esto son cosas inimaginables, la profundidad y lo que uno puede lograr, entender el mundo con las letras. La segunda es Teshuvah. Hay otro que es Gane Eden, para Iso, en Inferno, el Nomo del Mashiach, el Bita Mekdash, y el Kisah Hakavod, la Siyad de Ono, de Hashem y Baruch, la Merkabah, la Merkabah, de Iona. La Teshuvah, trae el Midrash, pregunta al Midrash, ¿por qué la Teshuvah es la segunda cosa que Hashem creó? Dice el Midrash, un pasok trae, que es un hombre tzadik, el que hace todo en la tierra, y no va a pecar. No existe una persona, justo, la llama tzadik, que hace todo, que hace el bien, y no va a pecar. Quiere decir, que cualquier persona, cualquier persona, está pecando. No existe una persona que no hizo pecado. Hay, trae el Talmud, cuatro personas, que no hicieron pecado toda su vida. El primero era, Binyamin ben Yaakov, el hijo de Yaakov, vino al Amshalom, el pequeño Binyamin. Y el segundo es, Amram avi Moshe, el papá de Moshe Rabbeinu, Amram. El tercero, es Ishai avi David, el papá de David a Melech. Y el último es, Kilav ben David, uno de sus hijos, de los primeros hijos, de David a Melech. El Zohar Kodosh trae, que también, Yoshua Binun, el segundo líder, del pueblo de Israel, Yoshua, él también murió, sin hacer ningún pecado. Pero todo el rostro del mundo, los más justos, los admor más grande, lo que sea, hicieron algún pecado. Pero, la Torah, nos dio, una ventaja. Cuando que uno hace pecado, puede arrepentirse. La Teshuvah, no es agarrar un libro, y estar en la sinagoga, moviendo. Eso no es Teshuvah. Teshuvah, es, el sentimiento de uno. Está escrito, que se va a yipol tzadik, vekam, que siete veces, va a caer el justo, y va a parar. Es un versículo muy famoso, pero lo que sigue, el pasok, eso no está famoso. Uroshahim, y cashtu verá. El malvado, se estanca, en su maldad. Dice, Repsim, Chaziz, el Ziv, el Saba Mikaelem, trae, hacía algo muy, muy interesante. Dice, la diferencia, entre el tzadik, y lo que no es tzadik, no es si cae o no cae. Todos se caen. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el tzadik, se levanta, y el malvado, levanta sus manos, dice, ¿tú ves que yo no puedo? Cuando una persona se siente, que se levanta las manos, y dice, yo no puedo, él quiere decir, que él dejó, al instinto malo ganarlo. Y eso no es, el correcto. No tiene que dejar, que el instinto malo va a ganar. Lo que hay que hacer, hay que levantar. Voy a dar un ejemplo. Un bebé, tiene, menos que un año, empieza a caminar, y, hace un paso, y se cae. ¿Qué le dicen? Ah, tonto, tú no puedes caminar. Nadie nos dice esto. Al revés, le aplauden, y dicen, hey, qué bueno, Moshiko empezó a caminar, y, se llaman, a las abuelas, a las abuelas, le llaman a las tías, se festejan, y le aplauden, y otra vez, él se quiere, ve, que están, tanto contentos, se levanta, y trae, y que hace, otro paso, y también otra vez, se cae, y otro paso, y quizás dos pasos, y se cae, y ahí, empieza a caminar. Quiero decir, que caer, no es el problema. Una persona, que está en la calle, y, la calle, no está, en su posición, bueno, y, se cayó, en la calle, dice, ah, yo voy a quedar aquí, yo no puedo, yo me caí, no, él va a levantar, y va a seguir adelante. El yehudi, también, tiene, aunque caíste, no, no hay que caer, tenemos que luchar, quejar de shalom, no vamos a caer, pero uno, que se cayó, tiene que levantar, y seguir adelante, y otra vez, va a caer, y otra vez, va a levantar, y otra vez, va a caer, y otra vez, va a levantar, toda la vida, hasta el último día. El Talmud trae Mishnah, al tamin be'atzmecha, diomotcha, no podemos tener, confianza, uno en sí mismo, hasta el día de la muerte. Hubo, Cohen Gadol, Yohanan, Cohen Gadol, ochenta años, ochenta años, Cohen Gadol, no era de, no vivió ochenta años, no le pusieron Cohen Gadol, cuando tenía quince años, ochenta años de Cohen Gadol, quiere decir, que tenía ciento y pico años, por lo menos, y al final, ¿qué le pasó? Se desvió del camino. Uno no puede decir, yo soy, yo estoy bien, yo estoy completo, eso no existe. La persona tiene, que cuidar, no caer, toda la vida. La Teshuvah es, vivir con atención, atención, a mis hechos, que yo, no dije, por error, alguna Berajá, yo me arrepiento, no es correcto lo que hice, que yo hice algo malo, delante de Hashem, si por error, en Shabbat, hice algo, que yo no debería hacerlo, o que hablé algo, que no debe de hablar, o cualquier cosa. Una persona, que vive con atención, entonces, va a poner atención, que hizo algo malo, algo malo, delante de Hashem, y él va a arrepentirse, va a, en su mente, va a decir, eso no es correcto, la próxima vez, yo voy a tratar, de no caer, en esto, y que la persona, vive de esta manera, vive con atención, eso es, la clave, la principal, para el Yehudí, es, vivir con atención, hay gente, muy grandes, muy elevados, que ellos pueden vivir, sin perder la atención, ni un minuto, en toda la vida, esos son, ángeles, lo vamos a llamar, pero, uno, está escrito en la Mishnah, en Akadosh Baruch Hu, va, vitruña, en Briotav, Akadosh Baruch Hu, no viene, con quejas, a su, a su gente, a sus criaturas, si yo, hice algo, que no es correcto, yo me arrepentí, en mi mente, es suficiente, yo, en mi mente, dije, no, estaba mal, lo que yo hice, no debería hacerlo, ya está con Teshuvah, está escrito, en la Mishnah, en el Meser Kiddushin, algo muy curioso, hoy en día, no acostumbramos, a hacer condiciones, con las que uno, se casa, pero, aquel tiempo, ellos, a veces, uno se hizo, como que, se comprometió, hizo la Kiddushin, la Juppah, lo hizo condiciones, una persona, trae la Mishnah, una persona, que era, malvado, con título, quiere decir, una persona, muy, todos los pecados, del mundo, se hizo, y él, agarró, el anillo, y lo dijo, a una señora, una muchacha, dijo, yo, voy a casar contigo, con condición, que yo soy justo, pero no justo, trae la Mishnah, Tzadik Gamu, quiere decir, un Tzadik justo, completo, ahora, el otro día, se levantó, y sigue en lo mismo, él es, de la banda, fueron a Rabino, le preguntaron, si no Rabino, esta persona, están casados, hizo un condición, si no cumplió la condición, no, no, el matrimonio, no sirve, dijo, él, ellos están casados, ¿por qué? porque quizás, quizás, en su mente, con el que él lo dijo, yo voy, con condición, que yo soy justo, él pensó, ahora yo voy a empezar, nueva cuenta, nueva vida, nueva cuenta, entonces, una persona, que en su mente, pasó un pensamiento, que yo me arrepiento, ya no voy a seguir, con esto, con lo que yo hice, con la manera, que yo viví hasta ahora, vuelve, Tzadik Gamu, un justo completo, pueden imaginar esto, una persona, que solamente, un pensamiento, ya es justo, una persona, que no somos, Hasbe Shalom, malvados, no, tratamos de no hacer pecados, a propósito, y, a una persona, que, hasta ahora, él, hasta hoy, hasta este momento, él, en su mente, en la manera, que él vivió, era una manera, que no, como que Hashem ordenó, él quiere, se le metió al corazón, yo debo de acercar, yo debo, de estar pegado, a Hashem Itbarach, y yo voy a cambiar, mi forma de vida, yo voy a empezar, poco a poco, poco a poco, pero voy a empezar, a hacerlo, poco a poco, de acercar, a lo que es Hashem Itbarach, el poco a poco, no es solamente, una persona, que no cumplió nada, el poco a poco, es en cada nivel, hay que ir, elevar poco a poco, no hay que hacer cambios, fuertes de un día al otro, generalmente, hay cada uno, que va, tiene que, cada uno, tiene que saber, sus fuerzas, espirituales, su fuerza, mental, para hacer las cosas, pero la idea, la idea es, yo debo, de, elevar, cada día, un poquito más, cada, época, que poner, metas, y tratar de cumplirlo, y hacer uno, puede, hacer, que, elevar, Hashem Itbarach, eso es, tesuva, tesuva es, entender, que, lo que yo era, hoy, quiero hacer un poco mejor, quiero hacer un poco más, elevado, quiero hacer más, pegado, Hashem Itbarach, que Hashem, nos va a dar, barajah, acelachah, vahabrachah, en todo lo que hacemos. ¡Gracias!